Patu pata pati patu pata patu pata patu pata pata patu pata Hola Mark Hola Toña, que tal? Bien y tu? Todo bien aquí Aquí estamos en la chocolatín, muchas gracias por decidirnos Veo que están full con mucha gente y todo Así que me acompañé más a menos a recorrer acá Para mostrar a la gente lo rico de acá de la chocolatina Lo rico que hacemos nosotros Bueno, es la panadería típica francesa del barrio del sur de Francia Lo cual hacemos todo tipo de pan para muchos sabores Que van de pan de masa blanca con levadura De masa leudan, mucho más ácido, mucho más de campo Mucho más durabilidad con una costra mucho más fuerte Ajá Pasando por un pan de sabores de aceitunas, aceitunas verdes De nueces y vino, de orégano ¿Y este qué significa el carré de campo? El carré, el cuadrado, el cuadrado de campo El pan de mi abuela, eso se compra una vez a la semana Porque lo hacían el día domingo Y tenía que durar toda la semana Para que vean acá un segundito, para que vean la historia Este es el pan que tenía que durar todas las semanas las familias Para que vean el tamaño Es un kilo, ¿eh? Un kilo de pan Un kilo de pan Esto Acá en el fondo para las grandes familias pueden venir acá Y comprar panes para todos los gustos y para todas las cantidades de gente Y entonces aquí ya estamos en la parte dulce o la bollería acá francesa La bollería Que acá yo sé que los franceses rayan con el pan de chocolate Y este debe ser muy, muy bueno porque quedan poquito Cuéntame en el fondo, ¿cuáles son los ingredientes básicos de una bollería francesa? Y cuáles son obviamente los que más siguen acá A la base es una masa de hoja con mantequilla Ajá Una masa de hoja, una capa de masa, una capa de mantequilla, una capa de masa de mantequilla Que te hace que va a subir, ¿ok? Es algo muy tradicional en Francia Nosotros a la salida del colegio cuando éste chico Si me portaba bien, tenía buena nota Tenía mi pan de chocolate Bueno Marc, aquí... Acá elegimos qué panes ¿Cuáles son estos dos panes que tenemos acá? Es hora de probar El batter de levain de la masa madre ¿Ya? Ok, y un pan de vino y nuez Uh, bueno, hoy ya tengo un expreso bien francés Oui, oui, oui O sea, va a partir Acá el pan por la mitad Porque... Lo probamos aquí Y yo acá Voy a pasar uno y uno Gracias Para... Y acá con mantequilla también francesa Vamos acá a probar Claro, y este... Este pan, como hablábamos antes Es el pan de masa madre Que tiende a ser un poco más ácido Que el resto de los panes Pero sí tiene una forma de fermentación natural La fermentación natural es muy lenta Y muy lenta Y muy lenta Ahí se desarrollan muchos, muchos, muchos aromas ¿Cuánto demora la fermentación? Entre cinco, seis, hasta siete horas Wow Entonces, cuando no hay pan No hay que estar muy estresado para tenerlo Hay que esperar nomás Mmm Este es... Este es el pan de... Vino y nuez Nuez y tiene un poco de vino O sea, esto es para un aperitivo Con queso... Con queso azul ¿En serio? La nuez es con queso azul Queda rico Y con vino Oh Qué mejor Oye, y hablando un poquito de la historia de la Chocolatín ¿Cómo parte la Chocolatín? Ah, partimos en 2003 Con un amigo de la Universidad de Marsella también del sur de Francia Y partimos porque ahí faltaba una panería de barrio Y el chileno a la época, no sé cómo estará ahora Era el tercer comedor de pan Sí, ahora es el primero Primero? Bueno Y había maragueta y ayuja Y ayuja y maragueta y maragueta y ayuja Y la ayuja es un pan con grasa animal Entonces nos gustaba mucho Y comer tanto pan y tener tan pocas variedades Si no me llama la atención Entonces hemos reproducido al final lo que es una panería del sur de Francia Acá Tratando de elegir la materia prima Que bien si la materia prima es buenísima Buenísima Bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá Un placer, chicos Y esperan, los dejo a todos invitados acá Y que vengan a conocer la chocolatina